Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Y hoy sé que es especial, la campeonísima es Sara López, campeona del mundo en tiro con arco. La tenemos aquí en el Nacional Interclubes y Clasificatorio, además, aquí en la Liga Vallecaucana de esta disciplina deportiva. Sara nos alegra saludarla, felicitarla de antemano. Muchas gracias, y no, para mí y para mi equipo es un honor poder estar en Cali, hace mucho no veníamos a un Nacional. Y este es uno de los más importantes porque es prejuegos nacionales y estamos muy contentos con todos los resultados que hemos obtenido. Bueno, ratificando, porque es campeona del mundo, ¿ya cuatro medallas acá? Llevo cuatro oros y dos platas, la verdad, muy contenta con los resultados. Ha sido un año muy largo y aún así, a pesar del cansancio que hemos tenido, nos seguimos ratificando como de los mejores arqueros. La Selección Colombia se está preparando muy bien para las próximas competencias y estamos muy satisfechos con ese nivel que hemos alcanzado. Bueno, con Rizaralda, Valle, Antioquia, ¿es más o menos el podio que se maneja en esta disciplina aquí en nuestro baile? En mi categoría, sí, es Rizaralda, Valle, Antioquia, a veces se mete Bogotá, a veces es otra chica de Rizaralda, pero siempre es como los departamentos que, digamos, que lideran esa tabla de compuestos. Qué bueno tenerlas como campeonas del mundo con deportistas ya consagrados, porque a veces no aparecen en los campeonatos nacionales y esto le da mucha alcurnia al evento. Sí, para nosotros es muy importante no solamente venir, sino también fogearnos entre nosotros, aunque estamos compitiendo unos contra otros, este evento también nos sirve para entrenar juntos, con miras a Chile, viajamos la próxima semana, entonces poder vernos, encontrarnos, ver cómo está el nivel y entrenar juntos y competir contra nosotros mismos nos ayuda muchísimo a subir ese nivel. ¿El campeonato del mundo en Estados Unidos fue, no? Sí, el año pasado fue el campeonato mundial donde logré tres medallas de oro y hace unos meses logré mi séptimo título en México. ¿Lo más reciente internacionalmente fue Paraguay, los suramericanos, donde arrasaron con todo? Bueno, el ciclo olímpico sí, pero lo más reciente fue la final de la Copa del Mundo en México. ¿Y cómo les fue allá? Muy bien, logré mi séptimo título, soy la primera persona en la historia en lograr siete títulos, cinco de ellos son consecutivos y pues compartí podio con mi compañera Alejandra, que la verdad fue algo histórico y que siempre quisimos hacer. Qué bueno, eso lo llena de orgullo a uno como colombiano. Sí, no, en Paraguay hablaba yo con la presidente de la Liga Vallecaucana, arrasaron con todo, con todo, todo el podio, campeones en lo general, de manera que también fue muy bonita la experiencia allá. Fue muy chévere porque las tres chicas de compuesto logramos ser oro, plata y bronce y para nosotras eso es un honor porque nos ratifica como las mejores de Latinoamérica y una de las mejores del mundo y siempre, aunque seamos de ligas diferentes, siempre hemos trabajado juntas en pro del equipo porque al fin y al cabo eso es lo que nos interesa principalmente. Ustedes, Sara, que ya están consagradas, que ya han conquistado todo, pues es campeona del mundo, ¿ven que llega un relevo generacional? Sí, y lo hemos visto desde incluso cuando yo llegué, yo era juvenil cuando entré, entonces comencé a hacer ese relevo y en este momento tenemos varias juveniles, incluso Valentina Suárez, que es parte del equipo, fue juvenil, ya llegó otra de mis compañeras casi, que es como mi hermana Juliana Gallego de Risaralda, entonces estamos viendo ese relevo y con niveles que a nosotras nos costó mucho tiempo lograr. Juliana está haciendo lo que yo me demoré cuatro años en hacer, en solamente dos, entonces vemos que ese trabajo que hemos realizado, digamos que las mayores, ha dejado un legado y estamos muy tranquilas porque vemos ese cambio y sabemos que tenemos equipo para muchos años. Y en este tiro con arco que tiene tantos logros, Sara, a nivel internacional, ¿ven ustedes que sí está el apoyo incondicional? Por ejemplo, hoy que hay un Ministerio del Deporte. Bueno, el apoyo ha aumentado muchísimo, al inicio era un poco difícil que creyeran en nosotros, más que todo en la rama de compuesto por no ser olímpica, pero ya han creído más en nosotros, ya nos apoyan muchísimo más y sabemos que es cuestión de seguir haciendo las cosas bien para que ellos sigan apoyándonos, pero pues a veces sí se ven algunas falencias que es obvio porque el presupuesto no alcanza y es entendible, pero igual uno también hace su esfuerzo personal en poder apoyar cuando ese tipo de cosas no suceden. ¿Hay sorpresas en estos campanatos nacionales? ¿A veces aparece por ahí un gallo tapado que llaman? Pues sí, no, la verdad es que casi siempre es como los mismos nombres que se ven, pero lo bueno es que se ve que el nivel crece en conjunto, o sea, si las del tope crecen igual las de abajo y todo el mundo va subiendo, entonces a veces sí hay una que otra, pero casi que siempre son los mismos nombres los que se ven. Y se vienen ganando más adeptos, por ahí vimos, por ejemplo, Bainía, que ya viene con delegación. Sí, hay muchas ligas que están comenzando a construirse, a constitucionarse y eso también nos ayuda muchísimo a crecer el deporte a nivel Colombia porque la idea es que no todo sea siempre en los mismos departamentos, sino que sean muchos más los que nos apoyen a construir ese equipo nacional. Pues Sarita, qué alegría haberla entrevistado, habernos la encontrado por acá. Sabemos todo el aprecio que le tiene el país completo por los logros internacionales, porque a veces uno mira como el fútbol solamente, pero los logros en las diferentes disciplinas están llegando para nuestro país, por fortuna. Terminemos la nota con un mensaje que quieras enviar a la juventud, a la muchachada que a veces todavía no mira una disciplina deportiva, pero que es bueno tener una disciplina deportiva para la formación integral como ser humano. Pues el mensaje es que busquen algo que les guste hacer, que lo amen de corazón. El deporte a mí me cambió la vida, me ha abierto puertas, me becó, vivo donde vivo gracias al tiro con arco, tengo lo que tengo, he viajado por el mundo, tengo las amistades más valiosas del mundo, todo por este deporte y la verdad vale la pena dedicarse de lleno a algo que no solamente engrandece el alma, porque estás representando a tu país, sino que también engrandece a la persona y de verdad que el deporte cambia vidas. Ahí está el mensaje de Sarita López, la campeonísima, el logro para contar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.